Hola amiguitos de YouTube, mi nombre es Charlie. El día de hoy vamos a responder a una pregunta clásica en Detailing. ¿Qué es el Marring? El Marring es el micro arañazo producido en la capa más superficial de la pintura de nuestro vehículo. Al descontaminar nuestro vehículo con un producto demasiado áspero para la superficie, generamos leves imperfecciones sobre la misma y estos son ocasionados o llamados, mejor dicho, marrings. Estas micro rayas, por así decirlo, muchas veces son ocasionadas cuando utilizamos una claybar o un claypad sobre la superficie y no utilizamos demasiado lubricante. Por eso es clave, por más de que ustedes no se puedan comprar un Quick Detailer correcto o un producto especial para pasar la claybar o el claypad, tengan en cuenta que si ustedes no llegan a comprar el producto adecuado, en que sea preparen agua con shampoo, la superficie que esté fría, bien, y que ustedes excedan la cantidad de shampoo justamente en el agua. Cuando ustedes utilizan el shampoo con el agua, están utilizando a este como efecto lubricante, como producto lubricante, es decir, para evitar dañar la superficie. Ya sea cuando ustedes descontaminan esos residuos contaminantes que estaban sobre la laca, ustedes lo están llevando en la plastilina, en este caso en la arcilla, en la claybar, y están empezando a rayar, hacer micro arañazos, micro rayitas, por así decirlo, y están empezando a dañar la superficie. De esta manera se producen mayormente los denominados marrins o micro arañazos. Otra forma de ocasionar marrins casualmente en los vehículos es cuando utilizamos una toalla que no es la adecuada para la superficie. Por ejemplo, cuando se usan rejillas que son muy ásperas o después de secarlo utilizan una franera. Tengan en cuenta que no es recomendable en el caso de que quieran borrar huellas que hayan dejado de cera en la superficie. Tienen que hacerlo al instante y con una microfibra para retirar productos, es decir, de pelo largo y que sea suave. No es aconsejable retirar o borrar productos, es decir, borrar marcas de agua con cera, luego de mucho tiempo, porque automáticamente se empieza a pegar la tierra y aunque ustedes no lo vean, esa tierra pasa a ser una especie de lija y daña totalmente la superficie. En que sea le hacen estos tipos marrins, estos tipos micro arañas, que son leves, si bien son muy fáciles de corregir, porque con un producto, por ejemplo, final, un finish, con un pad incluso suave, finish también súper blando, a una velocidad muy baja, con una buena técnica los borras prácticamente, es decir, que con un producto que tenga muy pocos puntos de poder de corte, se corrigen fácilmente, ni hablar si utilizamos un producto medio, pero ya en ese caso ya sería un poco, por así decirlo, excesivo, ya que estas micro rayas son muy pero muy leves. Una de las preguntas clásicas relacionadas a los marrins, es, ¿pueden ocasionarse debido a las lab marks? ¿Qué son las lab marks? Estas son marcas ocasionadas cuando detallamos, por lo general, nuestro vehículo, y nos excedemos con productos totalmente abrasivos, ya sea de forma manual o con máquina. ¿Qué diferencia hay, por lo general, entre un SWIR y un marrins? El SWIR, por lo general, es una raya totalmente más profunda, si, es una raya más intensa, de mal lavado, y como dije anteriormente, un marrins se puede corregir fácilmente, con un producto finish, es decir, un producto que no tenga mucho poder de corte, y con un pad blando. Tengan en cuenta, obviamente, que esto depende mucho de la laca con la que estamos trabajando, es decir, del vehículo. No en todos los vehículos va a ser igual. Esto depende mucho de la laca con la que estamos trabajando, es decir, del vehículo. No en todos los vehículos va a ser igual la forma de renovar la superficie, de corregir esos pequeños detalles. Pero por lo general, con un producto final, con un pad finish también, se puede llevar a corregir tranquilamente. Ojo al tejo, diría el KUN, porque el marrins también se puede disimular con algunos tipos de cera, que rellenan la imperfección, y son, por así decirlo, disimuladas para el ojo humano. Tengan en cuenta que, una gran forma de detectar los marrins, o ya sea, los micro arañitas, es decir, las arañitas muy suaves, es pasando un producto, ya sea, alcohol isopropílico diluido en agua, o un prepare, donde descontaminamos toda la superficie, y vemos si quedaron restos de producto, o se pueden notar tranquilamente, estos pequeños desperfectos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Poniéndolo al solo, directamente, utilizando un scan grip, o una linterna militar, un reflector, tengan en cuenta, siempre compararlo con distintas tonalidades de luces, ya sea, una luz cálida, que pueden ser para mí, lo mejor para detectar esos tipos de micro rayas, o también luces frías. La combinación de las mismas, van a ayudar a que ustedes puedan notar, bien, pero bien, bien, todos los defectos. Los swill, son rayas, por así decirlo, un poco más fuertes, ¿no es cierto? Un poco más notorias, son esos tipos de larañas, que cuando lo pones en el sol, dan ese reflejo que te encandila el sol, que te mata. Bueno, esas rayas más profundas, son denominadas swill. Ahora que ya sabes la diferencia entre las dos, comparemos, que las más suaves, por así decirlo, es decir, las rayitas, micro rayitas, que pueden ser por descontaminación, porque te exigiste con algún producto, por mal secado, por usar un elemento incorrecto, estos tipos de desperfectos, se llaman marrins, o micro rayitas. Y los swill ya son rayas más profundas. Bien, ahora que ya sabes la diferencia de las dos, puedes continuar con el charletip del día de hoy. Si tenés alguna duda o algo, comentanos acá, y si podés, suscríbete, dale like, compartirlo, espero que te haya gustado el dato del día de hoy. Te mando un fuerte abrazo, espero que sigas muy bien, amigo, charletip. Chau.